¿Qué tal gente de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo esta canción de Hash que se llama Esto no va a suceder, y pues les voy a enseñar lo que es el intro, los acordes que lleva y el rasgueo que utilizo. Bueno, el intro es así. Pues únicamente utilizamos un rey, se toca primera cuerda dos veces, luego se toca segunda cuerda, soltamos la primera, dos veces otra vez la cuerda suelta, la primera, y regresamos a la segunda, y sería de esta manera. Únicamente vamos a estar cambiando la primera cuerda. Y pues empieza la canción, bueno, aparte en el intro utiliza un La después, y luego empieza la canción. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Sol. La Pues para esta primera parte Bueno, en toda la canción va a ir Re, La, Sol Entonces ese sería el intro Lo que acabo de tocar La primera parte Ahí viene el precoro Pasamos después del La Vamos a pasar a un Sol La La Sol Y pasamos a un La7 Prefiero estar Sol Re La Sol La 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 Sol, la, luego viene un intermediario que va en re, luego regresas a la, luego la siete y de nuevo vuelo a esta zona que la, 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 y pues esa sería toda la canción, todo se va repitiendo, acabo de ver la versión acústica, la verdad no he escuchado la otra versión y pues por lo mismo no me sé la letra y bueno, el radio que utilizo es este, sería dos abajo, dos, perdón, uno abajo, dos arriba, otro abajo, otro arriba, otros dos arriba y luego uno abajo, arriba, sería na 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 Pues bueno, vayan practicando y vayan escuchando la canción y ustedes mismos van a ir adaptando igual el rasgueo que ustedes gusten porque también puedo tocarlo de esta manera Prefiero estar sola O sea, ustedes van a encontrar el rasgueo al que más les guste Y pues eso ha sido todo y muchas gracias Este es el segundo video que subo del día de hoy y pues voy a seguir subiendo tutoriales y espero que les haya servido este y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!